Esteban, exactamente en la colonia del Conde de este municipio de Naucalpan, en el Estado de México, y esto se registró en el asalto a una camioneta de valores que se encuentra en una sucursal bancaria, exactamente aquí en la avenida Primero de Mayo. Como podrás observar en las imágenes de mi compañero Uriel Muñoz, pues la intensa movilización policial que hay allá que se encuentra al interior de esta sucursal. Esteban, un custodio de esta empresa Seguritec que falleció al enfrentar a estos delincuentes. Hasta el momento han confirmado que fue un comando de alrededor de ocho personas, Esteban, disfrazadas de cocineros de chef, los que ingresaron armados disparando hacia los custodios. Es por eso que se registró este intercambio de balas. Hay al momento cuatro personas lesionadas, dos civiles, clientes de este banco, y asimismo dos empleados de esta empresa quienes repelieron la agresión a balazos para poder custodiar el efectivo. Sin embargo, nos están informando que se consumó el asalto. Están indicando que se llevaron alrededor de 10 millones de pesos, por lo cual, bueno, están las investigaciones, se encuentra acordonada la zona, se encuentra ya policía de investigación del Estado de México laburando en este punto para poder recaudar mayor información, Esteban, y localizar a los agresores. Nos comentan que estas personas, Esteban, pues ingresaron por esta entrada principal a un costado derecho. Se encuentra un estacionamiento. Es por donde salieron corriendo y cruzaron la avenida Primero de Mayo, donde ya los estaba esperando una camioneta en la cual se dieron a la fuga. Es por eso que están recabando mayores datos para poder localizarla, y asimismo a los asaltantes que lograron, pues, su cometido robar esta sucursal bancaria a los custodios de estas unidades. Esteban, por lo pronto, la información que tenemos al momento. Gracias. Gracias por tu información. Lamentable. Así es. Lamentable. 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 Lamento.